Muy buenas gente, ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Y estamos con un nuevo video más de Call of Duty Mobile Y vale mi gente, quiero aclarar algo en el video que subí el día de ayer En el cual mostré el supuesto trailer de la versión china, la versión beta china Pero resulta gente que ese trailer no está disponible en TapTap Ustedes mismos lo verán cuando se pueda descargar la versión china Dentro del APK está ese trailer oculto Ahora bien, yo estoy consciente que ese trailer es totalmente viejo No es un trailer reciente Pero la idea o la duda fue el por qué agregaron ese trailer Cuando la versión china va a ser una nueva versión Es para que hubiesen agregado un nuevo trailer todo actualizado Pero vale, no queda nada más que esperar a ver que nos trae ese servidor de prueba Que muy muy pronto estará Ahora gente, respecto al servidor de prueba ya se acaban de dar las fechas oficiales Entonces esta beta china está disponible a partir del día de hoy Pero solamente el pre-registro Desde el día de hoy te puedes registrar Y hasta el día 16 de octubre De hecho aquí estaré dejando una publicación La cual da bastante información sobre esto Ahora bien, no todos van a tener acceso para participar en este servidor de prueba Les voy a estar dejando el link en la descripción del video Donde van a tener que hacer lo siguiente Antes que nada descargarse la aplicación de WeChat Y crearse una cuenta allí Una vez que la tengan creada También creense una cuenta en TapTap Que es una aplicación china Algo así parecida a una Play Store Y ahora sí se van al link que les voy a estar dejando Donde se van a poder pre-registrar Así que para registrarnos nos va a pedir la ID de la aplicación de TapTap Allí en la aplicación te vas a la parte de tu perfil como si fuera Play Store Y aparece la ID Esa ID la pegas dentro de la página de registro Y más abajo también te va a pedir Cómo estar registrado en WeChat De esa manera vas a ser un candidato Para jugar la versión beta de la versión china Ahora bien, respecto a que tengan nuevo contenido Pues se dice que lo más seguro es que tengan lo mismo que nosotros Pero algunas que otras cosas nuevas que haya por ahí Pero bueno mi gente Hoy están intentando entrar a esta versión china La cual les voy a estar trayendo bastante contenido nuevo Si es que llega a haber cosas para la temporada 11 Y si en caso que no Pues de todos modos les traeré todo lo nuevo que hay en este servidor de prueba Y si es totalmente lo mismo Entonces a partir del 28 de septiembre Que es el día de hoy Hasta el 16 de octubre Son los pre-registros Y creo que a partir del 20 de octubre Ya podrán descargar la versión de prueba Los que los hayan aceptado Para ser candidatos a probar esta versión Ahora bien, también les voy a estar dejando aquí los requisitos que necesitan No son muchos requisitos De hecho les pido un Android 7 o superior Y normalmente que tengamos alrededor de 4 GB de RAM Y vale mi gente Esos son los requisitos que nos piden para jugar esta versión de prueba Ahora pasemos a lo siguiente Y es que la versión de Garena La que acabamos de probar hace algunos días Acaba de llegar el evento El cual es un evento del pre-aniversario Aquí pueden ver en esta imagen Que tenemos a 2 personajes Aún no estoy seguro de que se trata este evento Si es que regalarán a estos 2 personajes Como ya lo saben en Garena regalan todo Entonces no sabemos si estos 2 personajes los regalen Pero ya vamos a estar viendo de que trata este evento Que vamos a tener próximamente en la versión de Garena Y otra cosa más mi gente Se nos viene por fin la clase de Hacker Para el modo de Battle Royale Esa clase llegará el día viernes Y para algunos países el día jueves Y vale mi gente Aunque no fueron muchas cosas Espero que les haya gustado este video Quiero aclarar algunas cosas Que yo sé que hubo algunos malos entendidos el día de ayer Espero que les haya gustado este video Como ya saben si son nuevos en el canal Me gustaría que me apoyen Porque trato de traer el mejor contenido Lo más entendible que se pueda Y si llega a haber algún error en algún video Por favor hágamelo saber Porque yo lo acepto con todo respeto Vale chicos hasta aquí dejamos el video del día de hoy Yo me despido hasta aquí Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!